Winnie, ¿me escucha? Pero ve dónde es que te escriban. Ahí está Miss Pancarta 2020. Ahí está Miss Pancarta. Estuvo dos horas buscando los números. Ahí está el aplauso para Sudeli. Dos horas, gracias Sudeli. Ahí está. ¡Hola! Ahí está Sudeli. ¡Sudeli! Atiende el juego, te da un bolazo. Oye, Sudeli. Mira, estamos listos para jugar. Sudeli, ¿cuánto hay en la llave de Rooms to Go? ¿Cuánto hay? ¡1.200 dólares! ¡Anda! ¡Ay! ¡1.200 dólares! ¡Atención, Puerto Rico! Aquí está el número de la llave que abre el cofre hoy. Usted, señora, dígame en qué número. Adivine hoy, usted, señor. Chico, chica, ¿en dónde colocamos la llave que abre el cofre? Porque ya subió a 1.200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Mira que se complace en anunciar que todas sus tiendas alrededor de la isla están abiertas para brindar atención personalizada a todos sus clientes. Tanto las tiendas como los centros de liquidación están abiertos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sin cita previa. Todo el personal está capacitado para atenderlos bajo las más estrictas medidas de seguridad, utilizando mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y desinfectando constantemente todas las áreas y las manos por su seguridad y la de los empleados. No olvide llevar su mascarilla en todo momento al visitar cualquiera de las tiendas Rooms to Go. Alex, y los conseguimos en todas las redes sociales como Rooms to Go Puerto Rico. Rooms to Go Puerto Rico, búscalos ahora en todas las redes sociales. También puede entrar a la nueva tienda online, www.roomstogo.pr. Bueno, me dice que ya tengo la primera persona que va a jugar con nosotros por la llave de 1.200 dólares. Yo, Ali, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, yo, Alice. ¿De qué pueblo nos estás llamando? Corozal. Desde Corozal. ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Pues con mis hijos, pero son adolescentes y no quieren salir. Son adolescentes. ¿Cuántos años tienes, más o menos? Entre 2018. Ah, ok, ok. Sí, que se creen grandes ya. Se creen, sí. Mira, ese coqui tiene un amplificador allá. Ese coqui está amplificado allá. Mira, bueno, yo, Alice, tengo 20 llaves. Una de esas llaves abre el cofre por los 1.200 dólares. Yo tengo un cierto y falso. Si tú me contestas correctamente ese cierto y falso, tienes la oportunidad de coger una llave. ¿Está bien, yo, Alice? Yo no voy a participar. Bueno, yo, Alice, ¿cierto o falso? Dice por aquí. El río Guajataca nace o comienza o nace en Lares. ¿Ese es cierto o falso? Falso, dijo. Dijo falso. Dijo falso. Falso, Alice. Falso. No, es cierto. Bueno, pues voy con Yolanda. Voy contigo, Yolanda, no te vayas. Voy por ahí con Yolanda. Yolanda. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Yolanda, ¿de qué pueblo son? De Fajardo. ¿Y con quién estás ahí? Cuéntame. Con el vecinito. Ah, con el vecino. Ahí está el vecino. Muy bien. El vecino te puede ayudar para que sepa, Yolanda. Yolanda, te tengo un cierto y falso. Dice, el café en Puerto Rico se introdujo por primera vez cuando éramos una colonia española. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Y es cierto. Muy bien, Yolanda. Muy bien. Ok. Yolanda, yo voy a sacar la llave número 12. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es para ayudarte a ti y ayudar a Yoalis. Ahora, dime una llave que tú entiendas que abra ese cofre para que te lleve los 1.200 dólares para Fajardo. Yolanda, dime un número. Se van hoy. El número 3. 3. Vamos por el cofre, 1.200 dólares. Ahí está. Yolanda, 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 Yolanda. Y, 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 No. ¡No! No es la 3. Voy con Yoalis. Yoalis. Ahí está Yoalis. Yoalis, no nos fue bien el cierto y falso, pero mira lo que voy a hacer. Nos olvidamos de los cierto y falso para las 2. Y Yoalis, la llave número 18, yo la voy a sacar porque esta llave no es. Inclusive la llave 1 tampoco es. Suave, Alex. No es, no es. Ni la 4. En la 4 no es tampoco. Joalis, última oportunidad, sin cierto y falso. Ahí está la llave, el número. ¿Qué número abre por 1.200 dólares? La 12. La 12, no está, Joalis. No está, dame otra. La 11. ¿La qué? La 11. Se lo dijo el coqui. Se lo dijo el coqui. Ese coqui tiene un... Se fueron 1.200. La 11. Se va a los 1.200. Se van ahora. Se van, Joalis. 1.200 pesos. Para conocer. Y, y, y... ¡No! Joalis. Voy con Yolanda. Yolanda. Ponme a Yolanda ahí. Yolanda, última oportunidad. Ponme a Yolanda. Ahí está Yolanda. Tengo a Yolanda. Yolanda, una oportunidad. ¿Qué número abre el cofre de las que quedan ahí? La número 10. La número 10. Voy con la 10. Ahora sí. Se van los 1.200. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y, 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 y... ¡No! ¿Qué número era, Sudeli? ¿Qué número era? Dito, si era. La 9. Era la 9. Era la 9. ¡9! ¡Mírala! ¡Uy, y, y, y! ¡Mírala! ¡9 por poquito! ¡Ay! Eso significa que mañana hay 1.400 dólares. ¡Ay, ay, ay! Gracias, Joalis. Gracias, Yolanda, por haber estado con nosotros. Y ahora, señoras y señores, estoy listo para tirar el carrito de nuestra buena gente. De Selectos. Está repleto, repleto de productos Selectos. Mira, Feli, mira, mira. Esto está lleno de productos. Mira eso. ¡Óyeme! Está repleto, repleto, repleto de productos de nuestra buena gente. Está pesado, mira, está pesado, pero pesado, pesado, pesado. Mira, a pesar del distasteamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia. Nuestros adultos mayores, sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta tú también. Alex, es bien fácil los que quieran ayudar. Mira, tienen que entrar ahora para donar en antrocket.com, diagonal product, diagonal abraza y alimenta. Antrocket.com, diagonal product, diagonal abraza y alimenta. O si prefieres, puedes utilizar tu cámara de fotos del celular y acceder mediante el QR Code que está en mi pantalla. Míralo ahí, el QR Code. Mira, tengo a Cholón desde la isla de Culebra. ¿Cómo? Con Ángela. Cholón. Cholón, buenas noches. Ahí está, Ángela. Hola. Hola. Ahí tengo. Hola. Hola. Cholón, ¿cómo estás? ¡Woo! Todo bien, todo bien. Cholón, preséntame a tu familia. ¡Woo! Emocionadísimos. Cholón, ¿tú me escuchas, pa? Cholón. Sí, estoy escuchando. Nosotros te escuchamos, no te escuchamos. Ok, Cholón. ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti? Tengo aquí al productor, tengo aquí al productor. Es más, productor, venga para acá, que usted está pegado. Venga para acá. Cholón de Culebra, por la compra. Cholón. Me imagino que está ahí, esa es su esposa, ¿verdad, Cholón? Es su esposa. Ángela, es Ángela. ¡Woo! Ahí está, Ángela. ¡Eso! Ahí está, Cholón desde Culebra. Cholón desde Culebra. ¡Que grite, Ángela! ¡Que grite! Llegó el perrito, llegó el perrito de Cholón. Se va para Culebra esa compra. ¡Woo! Yo me siento que estamos montados en una montaña rusa. ¡Woo! Ok. Está bueno eso. Cholón desde Culebra. Adolfo, una, dos, tres. Llévate la compra. Va bien, va bien, va bien. Creo que sí. ¡No! Muy lejos. Cholón no pudo ser hoy, no pudo ser. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos, una pausa. Este en Puerto Rico gana. Vamos allá. ¡Oh! 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 Que yo como tu cuerpo explorar. ¡Tú tienes que ver conmigo!